¿Hijo de papá, supermodelo y amigo de Chloe? Olvídate. Oye, ¿qué haces? Yo... Vale, ya veo. Muy bien los tres. Muy divertido. No, no. He estado intentando quitarlo. ¿Ah, sí? Hola. Quería que supieras que solo intentaba quitar el chicle de tu silla. Es verdad. Nunca he ido a un colegio. Ni he tenido amigos. Para mí es... nuevo. Un gran trabajo, Marinette. ¿Y por qué nos invitas al cine? Claro, ¿qué me imaginas esa conversación? Oye, Adrián, ¿te gustaría... Exacto. No puedo. Cuando le veo, empiezo a sudar y estoy a punto de desmayarme. ¡Oh, Marinette! ¿Sabes? Eres increíble y algún día Adrián lo comprenderá. ¡Oh, Marinette! ¡Oh, Marinette! Eres increíble y algún día. ¡Inam! ¡Oh, Marinette! Siempre llevo el amuleto, el me liste, y funciona. Lo más importante de un regalo, Tiki, es la persona que te lo da. Es la primera vez que vengo al cine con una amiga. Sí, allá voy. Todo esto es muy claro para mí. Hay una chica. ¿Una chica? Nos vemos a menudo porque estudiamos juntos y éramos amigos hasta hace... Creo que ahora la veo de otro modo. Es especial, muy guapa. Velo negro y suave. Ojos profundos y misteriosos. ¿La...la conozco? Sí, es... Katami. Te sientes un poco así. Creo que alguien como tú merece sentirse más... así. La única razón por la que caes es porque siempre dudas. En cambio, yo nunca dudo. ¿Estás bien, Marinette? ¡No lo soy! ¡Nada mía! ¡Estoy cansada! ¡He perdido la dura todo el tiempo! Perder a alguien es parte de la vida. Unos pierden a su primer amor.